Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para echarle un vistazo a Catleya y Seblai Que bueno, tenemos su tablero, tenemos su set de movimientos Vamos a ver que tal, todo con más profundidad Ya le habíamos echado digamos un preview o algo así Ahora si vamos a verlo completamente a ver que es lo que nos puede aportar Que es lo que nos puede no aportar Y más o menos como va a estar funcionando Quiero decirles que para mi es el mejor traje de temporada por mucho No sé, por lo menos obviamente para mi gusto Aparte rojo y negro me matan Y bueno, se ve genial Así que bueno, como todos los videos estoy evaluando Vamos a comenzar por conocer un poco a este personaje Así que por acá tenemos esta imagen Tenemos que Catleya es una entrenadora que forma parte del alto mando de Tecelia Sin embargo lo habíamos visto anteriormente En digamos lo que viene siendo el Castillo Batalla Junto a Kokura Lo que pasa es que bueno, no habíamos batallado con ella Pero sí la habíamos visto antes Así que genial este personaje pues ya había salido en el juego Con Reuniclus Especializada o está especializada en Pokémon de tipo psíquico Sin embargo bueno, ya saben que normalmente temporada y ese tipo de cosas No necesariamente tiene que ser exactamente lo normal del personaje Así que bueno, tenemos nuestro personaje por acá Vamos a ver las estadísticas Fíjense que el personaje o lo que viene siendo Save the Light Pues va a ser tipo siniestro De debilidad Ada Esto sí también viene bien Porque ahora sí, eso sí No pegan tanto en área por lo menos por el lado de Ada No, todo el mundo pegada como tal Así que realmente es menos usado por lo menos que un terremoto Un terra temblor, cosas de esas Así que está bastante bien Si nos vamos a ver un poco las estadísticas Es apoyo el personaje 593 de salud Que quizás es lo que no tiene tan tan así alto Pero recuerden que bueno Esto también va a mejorar mucho si lo llevan a 6 estrellas X 200 de ataque Que no importa tanto Las defensas Bastante bien 244 de cada una 274 de velocidad Y 176 de ataque especial Ok Lo bueno es que si vemos por acá Cuando Mega evoluciona Que se ve súper genial Escondido detrás de su Super Gema Pues vean como sube bastante bien Lo que viene siendo la defensa Y la defensa especial Que obviamente va a aumentar su resistencia También tiene como curarse y esas cositas Así que vamos a ver su set de movimientos Voy a colocar de nuevo a Cédula normal así tal cual Y bueno Bajamos acá a ver su Digamos su set Tenemos Finta que siempre acierta Es decir este personaje no va a estar fallando Absolutamente nada Si nos venimos para acá Vemos que tiene defensa X múltiple Aumenta la defensa al bando de usuario En dos niveles Genial por ese lado Su tercer movimiento es defensa especial X múltiple Aumenta la defensa especial Es decir tiene la capacidad de subir Tanto la defensa física como especial Hay personas que también lo hacen Así que bueno Por ese lado normal Sin embargo bueno Sigue siendo un personaje Y se van a dar cuenta Que es bastante defensivo Un personaje más que todo Para bustear Es el lado defensivo del equipo Sin embargo Sin embargo Hay que tomar en cuenta Que también tenemos Has elegido truco Y si eliges truco Ya sabes que no te llevas Este Los dulces Así que bueno Aumenta el ataque del bando de usuario En dos niveles Así que viene mejor Con atacantes físicos Aumenta la velocidad Y la precisión del bando de usuario En un nivel Esto viene muy bien Porque fíjense Todo lo que está subiendo Está subiendo defensa Defensa especial Ataque físico Velocidad Precisión Que obviamente vienen bastante bien Si ha evolucionado A Mega Save Life O sea que Lo hacemos luego de hacer Nuestro primer movimiento compi Aplica el efecto inmunidad De estados negativos Al bando de usuario Que obviamente Puede irnos bastante bien En ciertas etapas Donde nos puedan meter Algún tipo de problema Eso es a todo El bando del usuario Así que nos viene genial Si nos vamos acá abajo Ahora a ver su Movimiento compi Pues impacto siniestro Del destello oscuro Evoluciona Mega Save Life Y vuelve a la normalidad Tras terminar el combate Ok Muy bueno Porque hacer un movimiento compi Tal cual pasa con Blastoise Le sube las defensas Entonces obviamente Lo hace más resistente Además Fíjense que tiene Entrada y navarras múltiples Al entrar a la batalla Tiene un Y navarras Que esto puede ayudar muchísimo A atacantes Que tengan alto consumo Obviamente esto le viene muy bien Movimiento compi curativo Múltiple más uno O sea cuando vayamos A mega evolucionar De por sí Los vamos a curar A nuestro equipo Y tiene inmunidad Golpes críticos Lo que hace a este personaje Pues tener esa posibilidad Digamos De De no O sea no la posibilidad Es que es lo que va a pasar No le van a pegar críticos Y nosotros podemos utilizar Otra pasiva En cambio De estar utilizando Inmunidad Golpes críticos Que tenemos Entrada Mitiga Mitiga Físico Especial Múltiple Entonces Cuando el usuario Entra en combate Esto es cuando Mega evoluciona Por primera vez Aplica el efecto Daño físico Disminuido Y efecto Daño especial Disminuido Al bando del usuario Esto quiere decir Que básicamente Una pantalla de luz Y una barrera Un reflejo Perdón Al mismo tiempo Cuando entra Voy a dejar esto claro Cuando dicen que entra Por primera vez Cuando tú haces una mega evolución En el juego Se toma en cuenta Como volver a entrar Hay otros personajes Como por ejemplo Garchomp Que tiene entrada crítica Que cuando mega evoluciona Vuelve a aplicar El crítico Por entrar Y Pidgeot Por ejemplo Cuando vuelve a entrar Y tienes la casilla De entrada Precisión aumentada Pues vuelve a aumentar La precisión Pues así sucede Metes tu movimiento Compi Mega evoluciona Es como si volviera a entrar Y aplicas Entrada mitiga Físico especial Múltiple Cosa que es Para mi Muy bueno Muy bueno Ok Vamos a ver ahora Lo que viene siendo Su tablero Porque obviamente Es donde vamos a terminar De desglosar Que es lo que podemos hacer Con este personaje Aparte de lo que ya conocemos Que con una sola repetición Está bastante bien Si vemos el tablero Rapidito Fíjense que Lo que tenemos Son llenabarras Eso obviamente Primera repetición Como que Pero bueno Lo colocas Y estarías llenando Barra con bastante facilidad Porque tienes 40% de probabilidad De las dos Defensa X Múltiple Y defensa especial X Múltiple De resto Potencia sus movimientos Y más Nada Es lo que tenemos Por una sola repetición Ahora Que tenemos Cuando llegamos A la segunda repetición Tenemos primer movimiento Compi Bloqueo críticas Críticas Críticos Múltiples Esto quiere decir Que cuando hagamos El primer movimiento Compi Se va a meter Una barrera de críticos Al equipo completo Cosa que obviamente Aumenta la sustentabilidad De nuestro equipo Porque si nos pega un crítico Así nos hayamos subido La defensa Recuerden que eso lo ignora Pero Si no nos pega un crítico Las defensas Que nos está aumentando Nuestro Sable Light Son mucho más efectivas Son totalmente efectivas Tiene recuperar Punto de movimiento Para los dos movimientos Así que a dos repeticiones Ya podemos optar Por llevar a más seis De las dos defensas También tenemos Una casilla Que me gusta bastante Has elegido Truco movimiento Velocidad aumentada Múltiple Este movimiento Normalmente sube velocidad Pero con esta casilla Aumenta velocidad Otra vez Entonces sería Más dos de velocidad Cosa que obviamente Aporta también Al equipo Movimiento de entrenador Recupera puntos de movimiento Para tratar también De subir Todo esto Yo creo Que si nos venimos Por acá Vamos a ver Un momentito Quizá por aquí Y si nos venimos Por acá Por acá Por acá Va a estar con No, no, no Si está bastante bien Fíjense muy bien Como colocamos Todo esto En dos repeticiones Y tenemos La velocidad Tenemos Los dos recuperados De la defensa Y tenemos El bloqueo De crítico O sea que realmente A dos repeticiones Es un personaje Que está quedando Muy bien Ahora Tres repeticiones Vamos a echar un vistazo A ver que más Nos puede ofrecer Estamos desbloqueando Todas las casillas De las esquinas Donde tenemos Entrada robusta Regenerativa Que esto obviamente Le permite Curarse por turnos Cosa que obviamente Aumenta su sustain En la batalla Tiene también Finta movimiento Desorientador Más 4 Si quisiéramos Confundir al enemigo Normalmente No se va a estar Utilizando mucho Porque nos interesaría Más de repente Meterle un enfoque Aguantar más O a todas estas cositas De acá Fíjense que tiene Debilitación curativa Que pudieras colocarlo Por si te debilitan Curar al equipo O sea que realmente Siempre tienes algo Para curar Tienes remedio También por acá Obviamente va a ser Más complicado Colocar todo Así que pudieras Hacer un tablero De repente Para cuando necesites Solamente defensa física Solamente defensa especial Y te enfocas un poquito más En el movimiento de entrenador Con el movimiento de velocidad Cosa que no está Para nada mal Porque es que Para cambiar tableros Tenemos casillas Tenemos presets Por así decirlo Y pudiéramos hacer Tableros que obviamente Se metan Por estos lados Que si por ejemplo Por acá con su remedio Y si nos venimos por aquí Pues fíjense Que si pudiéramos hacerlo Entonces Ah bueno Aquí por lo menos No coloqué El que si llena El recuperapuntos de movimiento Bueno Si está un poquito complicado Meter todo lo que queremos Pero Si puede rendir Porque por lo menos Si lo quieres llevar Más defensa física Le metes de repente Lo de los críticos Y tal No le metes Lo de la velocidad Bueno Depende un poco De como lo quieras hacer Luego vamos a No me voy a extender mucho Por el lado del tablero Porque ya Luego los evalúo bien Y hago unos tableros presets Para que los podamos Ver bastante bien Me parece que está muy bien Me parece que está muy bien Este personaje De hecho yo lo voy a lanzar Siento que es uno de los apoyos Que están muy muy bien Sobre todo Cosas novedosas Que no tienen otros Es colocar los dos Por ejemplo Acá esto de los dos Las dos barreras Por así decirlo Tiene este Inmunidad crítico Que no es novedoso Solo tiene también Stilix Pero bueno También le sirve Realmente está bastante interesante Debilitación curativa No viene mal Tiene bastante buffo Se puede aguantar bastante bien Movimiento con picura Problemas Realmente pues Tiene varias opciones Tiene una gama de cosas Que hacer con él Que obviamente Dependiendo de la batalla Puedes cambiarlo Y dejar un preset diferente Para cada ocasión Ok ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La habilidad fortuita Eso está un poquito Más complicado De repente Si quisieras atacar En algún momento Ponerte a atacar con finta Pudieras bajar la defensa del rival Porque recuerden Que como les dije Esto aumenta el ataque Así que va mejor Con atacantes físicos al lado Así que obviamente Si le bajas la defensa al rival No viene nada mal También tienes la opción De repente ponerle Para que mitigue La debilidad suya Quejada Cualquier cosita Esa les viene bastante bien Porque recuerden Que tenemos inmunidad De golpes críticos Y eso no va a ser un problema Para nosotros Ok Lo de lanzar y no lanzar Siempre se los dejo a ustedes Realmente merece la pena Sí merece la pena Porque el personaje Si no tiene O sea Por lo menos No tiene una buena cantidad De apoyos Que te puede ayudar Este compi A una sola repetición Ex Ya vale mucho Ya vale hacerlo ex Y todo Así que Lo recomiendo Y obviamente Quien sienta Que no le aporta suficiente Porque cada cuenta Es un mundo Pues lo puede dejar pasar En mi caso Aunque yo tenga buenos apoyos Me gusta el personaje Me gusta el traje Y recuerden Que cada quien lanza Por lo que le da la gana El personaje Si es bueno Ok Listo Bueno ya había dicho Lo de la habilidad fortuita Un poco Vamos a quitar esto de acá Vamos a dejarlo Por acá con catle Y save like Y bueno Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación De suscríbete Además tenemos por acá Las de redes sociales Estoy en Facebook Instagram Godemaster Todas ellas No se vayan a perder Todo el contenido Que sigo subiendo por ahí Así que Suscríbete al canal Acá abajo Tienen los links Para ir a las comunidades Del canal también Telegram y Discord Vayan para allá Echen un ojazo Tienen los miembros del canal Que pueden ver Cierto contenido anticipado Así que No se pierdan Esa oportunidad De echarle un vistazo allá Que también está en la descripción Saludaremos rapidito Por acá Dogge A Jan Piero Rodríguez Casset Ankeltor Santi Fernández Andu Cubo Nicolás Ramírez Fernando Díaz Muchísimas gracias A todos por dejar su comentario Muchas gracias a los miembros Ganger Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau Chau